García Montero y Ángel Gabilonto son dos candidatos que nos parecen magníficos. A mí, personalmente, no podría decir nada negativo de ellos. Son dos personas que admiro intelectualmente, que son dos personas honestas y que son buenos candidatos, pero que llegan tarde a la política, porque la ciudadanía, hemos estado muchísimo tiempo, años, esperando a que deje la izquierda de mirarse el ombligo y aporte soluciones o haga algo para cambiar esta situación dramática que vivimos en la Comunidad de Madrid.